Voy a reír, voy a bailar Favi Martínez y el de Diego Achar ¿Cómo te va Favi? Buenas noches Buenas noches, buenas noches a los miembros del jurado A toda la gente que ve el programa Bueno, la verdad, feliz por toda esa gente que vino a apoyarme Un beso enorme a toda esa gente de San Antonio Saco, muchísimas gracias a todos por la buena onda Y bueno, nada más, ¿qué decir? Uno de los mejores puntajes, recordemos en el ritmo anterior Lo de la pareja, Dieguito, buenas noches Buenas noches a todos los jurados A la gente que está acá, a la gente de su casa Bueno, súper contento, pensé que ni iba a bailar más Pero bueno, no tiraba así de última Bueno, un saludo a mi mamá que nos consiguió la remera Así súper facha, así que un saludo para ella Bueno, chicos, apúrense si quieren bailar O si no se quedan sin bailar